Que vean la neblina en la carretera, o sea, estamos en las montañas, ¿eh? Y no se ve absolutamente nada, de pie nos viene un carro ahí. Nadie puede pasar porque está mucha neblina. A ver si este se arriesga a pasar. Uy, sí se va a ir. Qué horror. Somos buenos días, México. Pues aquí está el flow. Buenos días. Y es la... Es el hotel, la villa. La villa donde nos quedamos hoy. Y les quiero enseñar. Se llama Villa Figo. Más que como de las camas, obvio, ¿eh? Nos acabamos de despertar. Pero como les quería hacer el video, dije, bueno. Lo voy a hacer. Tienen una cocinita. Ayer hice pasta. Pasta borenesa. Aquí está el baño. Y luego te dan una bien... No recuerdo la palabra en español. Dice que disfruten nuestra estancia aquí. Y... Tienen un closet. Y... Si bajan... Aquí... Podemos... Bajar. Y ya está un estanque. Miren, allá está un animal. A ver si lo alcanzan a ver. Qué bonito. Está muy bonito. Para allá al otro lado está la piscina. Ahorita la voy a tomar. Es como una montaña. Escuchan los pájaros. Salud. Pues aquí ya vamos de bajada. Y vamos a caminar por allá por abajo todos. Hasta regresar. Ya. Pues ese es el camino. Ya no sé cómo lo voy a subir. Pero el caso que... Ya venimos desde allá. Este es el punto más sur de África. El capo... ...a Pulas. Y aquí es el océano indio. Y aquí es el océano atlántico. Muy bien, mi amor. Bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Dale! Quiero ser el amor de tu alma, el calor, de tu alma y sentir tus caricias. ¡Wow! ¡Bien vida! 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 Estamos a una colonia de pingüinos. Nunca he visto unos. ¡Bien vida! Ahí está. Aquí está. Es el estadio de fútbol de 2016 desde 2016, la final del estadio. Ah sí! La final de Sudáfrica. Esta isla que ven ahí es donde tenían prisionero a Nelson Mandela. al estadio esta montaña que van a ver aquí es como el pizarrón de la montaña la montaña pizarrón porque se llama así no sé pero el caso que ahí puedes subir puedes escalar verdad puedes escalar puedes subir a pie muchas rutas y pero también puedes subir en un cable en un cable ahí agarras el cable y ya te subes así y 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 está enfrente de la y 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